Una nueva organización de conductores en San Gil manifiesta que está solicitándole al Ejecutivo Municipal mayores acciones para el control a la proliferación de empresas motodomiciliarias, las cuales se están dedicando a otro tipo de actividades. Así lo manifiesta uno de los voceros de la organización, quien reconoce que el gremio de las tres empresas públicas del transporte se han reunido con el alcalde sin resultado alguno. Tengo entendido que las gerencias de las diferentes empresas de transporte se han venido reuniendo con el alcalde para tratar de darle solución a este tema, pero pañitos de agua tibia no es más. El conductor dice que la situación de los transportadores empeora con diferentes tipos de gastos, impuestos, combustibles, repuestos, el hogar, pero entradas, nada. Somos conscientes de que el gasto en economía, en lo que tenemos que invertir, los dueños de vehículos, las empresas, uno mismo que es un chofer, no se nos ha disminuido mucho las ganancias y los seguros no disminuyen. Otro colega de los transportadores hizo unas reflexiones que llaman la atención de los padres de familia y cita estos casos. Las madres de familia están totalmente preocupadas porque ellos ya no quieren ser alguien en la vida sino manejar una moto. La gente del campo se está retirando de trabajar de sus labores diarias, cotidianas, para conseguir una moto que hoy en día la consiguen con 15 mil, 20 mil pesos y ponerse en hacer domicilios o mototaxismo. Entonces aquí se está acabando, hoy en día se está acabando la labranza, se está acabando todo, los talleres, todo eso nos está afectando a nosotros directamente. El conductor llama la atención de los domiciliarios y padres de familia que envían o llevan a sus hijos en ese medio de transporte exponiendo la vida de un inocente. Vemos que las madres de familia cogen una moto y llevan a dos o tres de sus hijos en una sola moto. ¿Qué seguridad es esa para los hijos? Pregunto yo. Y si no lo lleva directamente la madre de familia, llaman un moto a domicilio, eso es un mototaxismo, que los niños nacen, le compran los mejores pañales, le compran la mejor ropa, le compran lo mejor hasta sus cinco años, pero cuando los mandan a estudiar, los mandan a estudiar en una moto. Que Dios no quiera tengan un accidente, ¿quién les va a responder? Estupiñán López manifiesta que él conoce medidas nacionales sobre el control al transporte de personas. A ellos se les permite únicamente el trabajo de domicilios, como la palabra lo dice, el transporte de paquetes, que encomiendas, etcétera, pero no el transporte de pasajeros. Le recordamos también a las autoridades competentes en este tema, de pronto la alcaldía, a circulación y tránsito, a la policía nacional, de que nos acordemos hace unos años atrás, expedido por la República de Colombia, un decreto que dice, algo así que habla sobre el mototaxismo, que en la ciudad que se vea este problema, la autoridad mayor, que es la alcaldía, tiene el derecho y la autoridad de restringir lo que es este transporte ilegal. El vocero de los transportadores comenta que a los domiciliarios se le dio legalidad para efectuar labores específicas, no para llevar pasajeros, e indica que es irónico que 13.000 motos en San Gil estén compitiendo con el gremio transportador, quien se sienta en un vehículo hasta 15 horas al volante. Gracias. Gracias. Gracias.